hola lindos humanos bienvenidos a Matos le gusta leer hoy vamos a hablar de mis series estamos superando el primer cuarto del año y pues ya me toca sentarme a revisar mis series que o que porque son muchas y esto claramente va a ser un plan de lectura a tres años porque no puede ser a menos sólo por la cantidad de libros involucrados en la ecuación entonces voy a grabar mi pantalla para que ustedes vean lo que les estoy mostrando aquí es mi tabla donde yo llevo que me he leído con todas las estadísticas cuánto le he puesto estos son libros que alguna vez empecé tengo ahí y aquí abajo los los que no estoy terminando porque los tengo en el record pero pues eso no quiere decir nada y al final final están las tablas en este momento pues no tienen nada vamos a lo importante a los seguimientos entonces yo no sé si poner esto más grande para que se vea mejor en pantalla como ven aquí tengo el año extendido y entonces voy poniendo que me he leído en cada mes que es una relectura que he abandonado y si ven la suma cuenta lo que me he leído no los que he abandonado y estas ya aquí abajo son las estrellitas luego están los jaúls entonces cuántos he comprado cada mes cuántos son prestados si alguien me regaló un libro y si alguien me pasó algún libro para reseñar el reto de lectura de este año está en 52 libros es decir que yo me puse a revisar las acomodar las semanas porque yo sé que en diciembre no leo entonces en diciembre puse cero en los demás meses puse cosas tratando de equilibrar ahí los 52 es decir que para abrir debía tener leídos 20 y en abril he leído 18 es decir que estoy atrasada con mi meta vamos a ver qué podemos hacer y luego hay una sección específica que tiene que ver con el avance que estoy haciendo en las series entonces mes a mes voy diciendo que me he leído de las series si es el primero el segundo el tercero el cuarto y pues si he abandonado series y ahí voy llevando el total y aquí tengo una tabla de control que me permite ver cuántos libros 1 cuántos libros 2 entonces como ven así a primera instancia voy muy mal porque sólo me estoy leyendo libros 1 y 2 pero esta es sólo la tabla como más mínima de resumen aquí tengo un desglose gigante que hice con mi amigo mi amiga ligia me ayudó como a pulir los detalles y después yo hice unas nuevas unos nuevos ajustes entonces por ejemplo las que tengo así muy colgadas que no sé ni cuando las compré ni cuando las empecé ni nada tengo tres sí y de las cuales si ven sólo me falta el último de cada una de las series luego está el 2019 y aquí ya empieza un juego de colores que es lo que les quiero mostrar entonces del 2019 tengo cuatro series y aquí yo tenía anotada por ejemplo the queen of nothing que es el tercero de esta serie pero ese libro no lo tengo entonces decidí quitar los libros que no tengo y dejar sólo qué es lo que tengo comprado ahí se hace evidente que lo que tengo son un montón de primeras partes de series que no he empezado y de las que tengo la trilogía completa pues ahí está y así sé qué es lo que realmente tengo de cada una y entonces si ven en el 2019 me leí guideon la novena este color rosadito es el del 20 entonces en el 20 me leí harrow the ninth y metí este código de color para saber también claro las compro pero cuando diablos es que me las estoy leyendo y estas son las que son discretas porque si empezamos a ver cuáles son mis series del 2020 tengo 20 de las cuales he hecho muy pocos avances entonces si ven de the timbrel de la duología de jemisin no me he leído ninguno de la serie de las grandes ciudades el primero de ascendance trilogy tengo los tres no me he leído el primero children of timers una duología tengo el primero no lo he leído tengo los seis primeros de the wayward children no me he leído ninguno the rage of dragons velocity weapon the ruin of kings witch mark ninguno tengo la trilogía completa del dossier de amberlock no le he leído ninguno strange redeemer three parts esta three parts dead es el primero de seis solo tengo el primero ciudad de harem ahí está de lo único que he leído son estos que son novelas cortas y era una trilogía ya vamos en cuatro el imperio que colapsa amber in the ashes el señor de sabat los novios del invierno me he leído el primero y tengo comprados los tres primeros y the unspoken name entonces para eso vamos a esta hermosa tabla de resumen que quiere decir que el 2020 tengo 20 libros comprados compuesto por 69 libros de los cuales me he leído cuatro es decir que me faltan 65 libros por leer entonces si ven esta tabla de resumen está con los colores y les voy a mostrar qué es lo que ha pasado con el 2020 en el 2020 me compré 34 series compuestas por 96 libros de los cuales me he leído siete y no me voy a leer cuatro porque son las dos series que abandoné entonces vamos al 2007 de barucormoran son cuatro las hojas del emperador son tres de fate of the fallen son tres polares rising poppy war behind the flame fondry side lock in the shadows the long way to a small angry planet city of stairs the unbroken leather and lace que era buena que teníamos ahí con sal de house door retórica decidí no continuar esa serie de la tormenta de jasmine throne esta tengo los dos the best player of this world the last watch the shadow of the god the fierce sister acabo de decir que no voy a continuar con esa serie entonces tengo ahí esta de Liliana Wodok la saga de los confines me estoy leyendo primero en mi defensa y las dos buenas noticias es que tengo dos series que son las novelas de adam binder que el tercero sale en noviembre ya lo tengo precomprado y el tercero sale a finales de mayo y ahí me voy a comprar los tres en físico porque quiero tenerlos en físico y luego pues está bueno Shards of Earth que no la estoy abandonando pero no sé si me lea pronto la segunda parte está ahí en breve y lo que va del 2022 está lleno de un montón de series que me conseguí gratis o por un dólar porque eran los finalistas del premio mundial de fantasía y pusieron un montón de estos libros baratos entonces el gran resumen de las series es que cuando empecé a hacer este conteo tenía 68 series compuestas por 203 libros y si yo tengo una meta de 50 libros al año 52 libros al año y si solo leyera series sería 4 horas estoy tratando de leer más ya vamos a llegar a eso en este momento tengo leídos 24 no voy a leer 4 eso quiere decir que pendientes tengo 172 libros abandoné 2 series no he terminado ninguna eso quiere decir que en este momento tengo 66 series nada amiguitos que le vamos a hacer si o no entonces estrategias estrategias si o no obviamente voy a empezar a priorizar las series obviamente no voy a tener misericordia si no me entretiene si me estoy aburriendo si me está volviendo un tapón como me pasó con The First Sister se van sin misericordia alguna tengo muchos libros esperando por leerme tengo 66 series en las cuales sumergidome con placer pues nada no voy a sufrirlas no las voy a sufrir espero que sea un plan a tres años ponerme al día con estas porque además voy a seguir comprando libros todos sabemos la clase humano que soy pero además en esto de las estrategias y es el siguiente video les voy a mostrar que es lo que el reto de lectura de ciencia ficción y fantasía de reddit que está muy divertido y les voy a poner un montón de recomendaciones y mi TV de momento esto es mucho espero leer mucho y me acompañen en este viaje nos vemos en cuatro meses a ver cómo me ha ido chao cuídense chau